Mi amor, bajo la lluvia te esperé, pensando que me amabas Ya son las seis de la mañana Yo te esperé toda la noche, bajo la lluvia te esperé Queriendo que tú me amabas, triste muy solo me quedé Al ver que nunca llegaba, bajo la lluvia te esperé Queriendo que tú me amabas, triste muy solo me quedé Al ver que nunca llegaba Chibulú, chibulú, lloré a sus ojos, chibulú, chibulú Música Ya son las seis de la mañana Yo te esperé toda la noche, bajo la lluvia te esperé Queriendo que tú me amabas, triste muy solo me quedé Al ver que nunca llegaba, bajo la lluvia te esperé Queriendo que tú me amabas, triste muy solo me quedé Al ver que nunca llegaba Música Bajo la lluvia te esperé Bajo la lluvia te esperé Música Música Bajo la lluvia te esperé Música